Estamos pasando un tiempo muy hermoso, viendo cómo Dios trabaja. Ninguno de nosotros sabía que Dios trabajaría de esta manera. Estamos muy sorprendidos cada día porque Dios está presente y trabaja en medio de nosotros. Y eso es nuestro orgullo y nuestro gozo. Y nosotros conocemos el corazón de Dios. Yo recientemente leí Lucas capítulo 24, versículo 47, la Biblia que dice que el arrepentimiento y el perdón de pecados deben ser predicados en su nombre. En todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Mientras leía la Biblia, me puse a pensar. El evangelio fue primeramente predicado por los apóstoles. Ellos predicaron el perdón de los pecados desde Jerusalén. Luego, antes de que Jesús resucitara, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿es ahora que restaurarás Israel? Y Jesús le dijo, el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. También les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dijo Jesús, me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Por supuesto, como el evangelio comenzó en Jerusalén, habla de Jerusalén, pero de toda Judea, y también habla de Samaria. Y hasta lo último de la tierra seréis mis testigos. Dice, para mí esto fue muy sorprendente. En Hechos capítulo 8, en una época en la que los cristianos sufrían mucha persecución, Felipe fue a Samaria. En ese entonces había tanta persecución que los apóstoles en Jerusalén se encontraban esparcidos. Y cuando Felipe predicó el evangelio en Samaria, empezaron a ocurrir cosas asombrosas. Había mucho gozo en la ciudad. Mucha gente recibió el perdón de los pecados, y la gente que estaba poseída por demonios fue liberada. Había gran gozo en la ciudad. Felipe fue guiado por el Espíritu Santo, y le predicó el evangelio al eunuco etíope. Las cosas que suceden en Hechos capítulo 8, son cosas que estaban sucediendo en Samaria. Hace mucho tiempo en Samaria, cuando la nación de Israel pecó delante de Dios, los enemigos de Israel vinieron y capturaron la ciudad de Samaria, la capital de Israel. Los enemigos que hicieron, ya que tenían miedo de que la gente de Samaria se rebelara contra ellos, en ese entonces Samaria era la capital de Israel. Lo que hicieron los enemigos fue traer extranjeros a la ciudad, y la sangre de los samaritanos se mezcló con la de los extranjeros, y de esa manera los samaritanos se convierten en mestizos, gente de sangre mezclada. En ese tiempo, ellos consideraban como perros. Pero cuando Jesús estaba pasando por allí, conoció a la mujer samaritana, y aunque no le era permitido ni siquiera comer con ella, se encontró con ella, y recibiendo su invitación, Jesús se quedó ahí por dos días más, y predicó el evangelio. En ese entonces, en la Biblia, se centra primeramente en los judíos. Lo impresionante es que antes de ir a los gentiles, en Jerusalén, en Judea, y antes de ir a los gentiles, lo último de la tierra, el Señor incluyó a Samaria. Los samaritanos eran mestizos, de sangre mezclada, eran menospreciados, y no recibían un buen trato. Sin embargo, Dios, como comienza diciendo, en el libro de Hechos, quien era solo de los judíos, quedó libre, y dijo, pasen primero por Samaria antes de ir a lo último de la tierra. Y así, el evangelio empezó a entrar en Samaria. Luego, Cornelio recibió la salvación. Cornelio era un romano, no un judío, era un gentil. Pedro fue a la casa de Cornelio, y Cornelio y su familia recibieron la salvación. Y luego, la gente empezó a hablar en contra de Pedro, por haber ido a la casa de un gentil, ya que los judíos consideraban que eso estaba mal. Pero como Dios, los judíos crucificaron a Jesús. Sin embargo, de allí en adelante, sorprendentemente, Dios abrió las puertas para que el evangelio se predilgara a los gentiles. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La Biblia dice que hay un periodo para los gentiles hasta que se cumpla ese tiempo, ya que el tiempo de los gentiles no durará para siempre, y llegará a su fin. Y durante el periodo de los gentiles, Dios da la oportunidad a todos los gentiles para ser salvos. Sin embargo, esa oportunidad no estará allí para siempre, sino que durará hasta que se complete un número de gentiles. No sé si en este lugar hay algún judío. Y en este tiempo, no creo que hayan muchos. Si hay, habrán unos pocos. Los pastores, seguramente que están aquí, son gentiles. No obstante, Dios dio la oportunidad a los gentiles. Los gentiles eran personas abandonadas por Dios, pero recibieron su gracia. Dios nos dio su asombrosa gracia para que su evangelio no sea predicado a nosotros, los gentiles. En el libro de Daniel, habla de la profecía. Si vemos en Daniel capítulo 9, versículo 24, habla acerca de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para atraer la justicia perdurable y ceder la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desciende la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá siete semanas. Y hasta que venga Cristo, desde ese punto hasta la llegada de Jesucristo, dice que habrá siete semanas. Lo sorprendente es, como dice en el último capítulo de Segunda de Crónicas y en el primer capítulo de Ezra, las que dice las palabras del rey de Persia. Vamos a ver Ezra capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Estoy diciendo algo complicado. Espero que me pueda escuchar. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, lo sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. En el libro de Daniel, desde el tiempo en que la proclamación para reconstruir Jerusalén fue hecha, y en Esra y en el último capítulo de Segunda de Crónicas, el rey Ciro, rey de Persia, ordenó que se reconstruyera Jerusalén. Él dio la orden para que se reconstruyera Jerusalén. Y ahí sale la orden. La Biblia dice que desde este punto en adelante, como dice en Daniel, para tu pueblo y para tu ciudad santa, Daniel capítulo 9 versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La Biblia nos dice asombrosamente que desde el momento en que se dio la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén y al hablar del ungido, se refiere al Mesías. Son determinadas siete semanas y 72 semanas. Lo que la Biblia dice es que para su pueblo y su ciudad santa, son determinadas 70 semanas. Una semana representa siete años. Por lo tanto, 70 semanas representan 490 años. Desde el tiempo en que se dio la orden para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del ungido, el rey Ciro proclamó la reconstrucción de Jerusalén. Desde ese momento hasta la venida de Jesucristo, dice siete semanas y sesenta y dos semanas, lo cual suma sesenta y nueve semanas, setenta semanas, siete veces siete es cuarenta y nueve, y una semana representa siete años, y esto representa 490 años. Dios, con 490 años, dejó ese tiempo para la reconstrucción de la ciudad. Desde el momento en que se dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida de Cristo el Rey, la Biblia dice que hay siete semanas y setenta y dos semanas. Siendo en total sesenta y nueve semanas, setenta y nueve semanas son 490 años, y a sesenta y nueve semanas le falta una semana. Y si se resta siete años, cuatrocientos noventa años, se obtiene 483 años. La profecía dijo precisamente que en ese tiempo vendría Jesucristo. Con la venida de Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Es muy asombroso. Jesucristo vino para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, para espiar la iniquidad, para traer la justicia peritable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Como dice en Daniel, es muy asombroso. Está hablando que cuando termina, dice que va a poner fin al pecado, para espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para ser asombroso. Y unir al santo de los santos. ¿Qué dice? Dice que, antes de que Jesús viniera, tenía que matar jorderos como ofrenda por el pecado, para que sus pecados sean perdonados. Pero las transgresiones no terminaban. El pecado no era redimido para siempre. La visión y la profecía no eran selladas. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, terminaron las transgresiones, terminó el pecado. Las iniquidades fueron espiadas para siempre. Y la visión y la profecía fueron selladas. Y el santo de los santos fue ungido. está hablando sobre el nacimiento de Jesucristo. Y a través de la venida de Jesucristo, a través de su muerte, pero no terminaba. No terminaba. Sin no fue redimido para siempre. Terminaron las transgresiones, terminó el pecado, y las iniquidades, la muerte de Jesús, terminó la transgresión, terminó el pecado, y las iniquidades fueron espiadas. Y trajo la justicia perdurable. ¡Aleluya! ¿No es esto asombroso? Es realmente asombroso. Y en Daniel así fue profetizado. Y así mismo ocurrió. Y luego comenzó el periodo de los gentiles. ¿Por qué? Los generales de Roma fueron a Jerusalén para conquistar la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo, los habitantes de Jerusalén se encerraron tras sus murallas. El general romano no quería matar a todos los judíos. Cuando los soldados romanos estaban por conquistar Jerusalén, el general romano sabía que los soldados matarían indiscriminadamente a los habitantes de la ciudad. Por lo que el general ordenó que el ejército se detuviera. Pero había un problema entre los habitantes de Jerusalén. Había una división entre ellos. Algunos decían que era mejor rendirse, pero otros decían que era mejor pelear hasta el final. Algunos decían que tenían que rendirse o serían conquistados. Los otros decían que no rendirse. No, no rendirse. No tenía sentido. Y que si habrían... Dentro de la ciudad de Jerusalén no tenían el mismo corazón. Había mucha división entre ellos. Una noche, unas personas... Unas personas que se encontraban dentro de la ciudad abrieron las puertas desde adentro de la ciudad mientras que peleaban entre ellos. Apenas que ellos abrieron la puerta de la ciudad, los soldados romanos entraron y capturaron y empezaron a matar a los judíos. Muchísimas personas murieron. El general romano no quería matar a los habitantes de Jerusalén. Pero debido a que las puertas fueron abiertas, los judíos fueron asesinados. Y ni siquiera fueron... Y ya que mataban y mataban, y empezaron a vender como esclavos. Y algunos fueron vendidos como esclavos al precio de un perro. Luego los romanos se cansaron de matar a los judíos porque habían demasiado. Y así fue ahí que comenzó el periodo de los gentiles. Esto es porque si no hay judíos en Jerusalén, el calendario judío no continúa. Por más de dos mil años fue el periodo de los gentiles. El arrepentimiento para la remisión de los pecados, para terminar las transgresiones, para terminar el pecado, para traer reconciliación por la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. ¿No es asombroso? A través de esto podrán comprender. Desde el día en que se dio la orden para reconstruir Jerusalén, siete semanas y setenta y dos semanas fueron determinadas hasta la venida del Mesías. y el santo de los santos, de las setenta semanas, una semana, dos semanas, diez semanas, veinte semanas, treinta semanas, cuarenta semanas, cincuenta semanas, sesenta semanas, sesenta y una semana, sesenta y dos semanas, sesenta y tres semanas, sesenta y cuatro semanas, sesenta y cinco semanas, sesenta y seis semanas, sesenta y siete semanas, sesenta y ocho semanas, sesenta y nueve semanas, luego para. ¿Por qué? Porque allí inicia el periodo de los gentiles. Ahí para el reloj. Con una semana faltante. Lo sorprendente es, en el año mil novecientos cuarenta y ocho, Israel se volvió, se volvió independiente y pusieron pie en la ciudad de Jerusalén. Mucha gente pensó que el tiempo de los gentiles ya había terminado, pero no fue así. Todavía no terminó, sigue corriendo. ¿Por qué? Porque aunque los judíos regresaron a Jerusalén, no pudieron ingresar al templo. Luego que Jerusalén fue conquistada por los musulmanes, una mezquita, hay un templo, un templo musulmán, fue construida en el lugar del templo de los judíos y pusieron tierra encima del templo. Por un lado, aún queda un muro que perteneció al templo, el cual, el cual es llamado por los judíos como el muro de los lamentos. Por otro lado, en donde era el templo, pusieron tierra y piedra, construyeron una mezquita con un domo dorado. Cuando yo fui a Jerusalén, había muchas guardias en esa zona y me pidieron que les mostraran mi pasaporte. Y al revisar mi pasaporte, ustedes supieron que no soy judío y me dejaron pasar. Fui a Jerusalén, al lugar del templo, al lugar donde hoy en día se encuentra la mezquita y durante 20 minutos observé las escenas históricas. Muchos estudiosos de la Biblia creen que el templo será reconstruido y que cuando los judíos entren al templo, terminará el periodo de los gentiles y que comenzará en ese momento el periodo de los judíos nuevamente. En ese momento es cuando va a transcurrir siete años, de los cuales tres años y medio presentarán sus ofrendas en el templo. Luego, en los tres años y medio restantes aparecerá una abominación que se autoproclamará a Dios. a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca allí. En ese momento se cumplirá los siete años. Entonces, ¿en qué periodo estamos ahora? Estamos en el punto final del periodo de los gentiles. No sabemos cuánto tiempo más durará el periodo de los gentiles, pero ya estamos cerca. Lo importante es que estamos en los últimos tiempos de los periodos de los gentiles. Lo asombroso es cuando el Espíritu Santo está en ustedes, recibirán el poder en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra seréis mis testigos. Es asombroso. Ellos se convierten en testigos. Ellos predicaron el evangelio. El evangelio del cual ellos fueron testigos fue el evangelio para recibir el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesús. El evangelio fue predicado en Samaria y fue predicado por medio en Gentil. El evangelio también fue predicado por el apóstol Pablo en sus viajes a distintas partes de Asia y por último en su viaje a Roma. Y así termina el libro de hechos. Lo asombroso es que los puritanos de Inglaterra se rebelaron contra el poder de la corona inglesa y fueron víctimas de una terrible y ellos recibieron gran persecución. Fueron víctimas. Luego ellos partieron rumbo a lo que es hoy Estados Unidos y muchas personas más inigraron a esas tierras. Cuando llegaron a Estados Unidos el clima era muy frío y los vientos soplaban con mucha fuerza y había animales por todos lados. Era realmente una tierra en la que no podían morar. Mucha gente murió en los barcos durante el viaje. Luego empezaron a construir sus casas y algunos le preguntaban ¿qué hace? Y a lo que le respondieron estoy construyendo mi casa. ¿Por qué? Porque hay muchos animales y los vientos son muy fuertes. Ese lugar es muy peligroso y estoy construyendo una casa para mis hijos. Y le dijeron, hermano, no construye todavía sus casas que en esas tierras nosotros no podemos vivir en esta tierra sin Dios por lo que en primer lugar es necesario construir una iglesia. y fue así que primeramente construyeron una iglesia y luego construyeron escuelas y luego construyeron sus casas. Y en las escuelas enseñaban Biblia y aprendían sobre Dios. de ahí en adelante muchos misioneros estadounidenses se esparcieron alrededor de todo el mundo antes de que se formara Estados Unidos por alrededor de dos mil años solo algunos países en Europa como Rusia, Inglaterra y otros pocos países tenían el evangelio. En los otros países del mundo no estaba presente el evangelio. Sin embargo, en Inglaterra los puritanos fueron perseguidos y emigraron al nuevo continente y construyeron una iglesia y empezaron a predicar el evangelio. A partir de ahí el evangelio empezó a expandirse por todo el mundo. Luego de que Estados Unidos se independizó en la segunda mitad del siglo XVIII el evangelio empezó a expandirse por todos lados. El evangelio entró a Japón, China y a Corea. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII a través de Estados Unidos el evangelio empezó a expandirse y muchos misioneros fueron por todo el mundo para predicar este evangelio. Pero Satanás fue muy sabio e hizo que se predicara el nombre de Jesús pero no el evangelio de la remisión de los pecados. Aunque muchos creen pero aún seguían en el pecado diciendo que Jesucristo murió por nosotros. Yo he leído la Biblia que va a terminar la transgresión y para un paus de los pecados para que la destrucción de los pecados y para traer justicia perdurable y para cerrar la visión y la profecía Y para ungir al santo de los santos, a medida de que este evangelio era predicado, las predicaciones terminaron. El pecado tiene que terminar para que sea el evangelio verdadero. El pecado tiene que ser derrimido para que sea el evangelio. Tiene que traer justicia perdurable para que sea el evangelio. Mucha gente presta el evangelio que no es el evangelio, el perdón de los pecaros. Muchos doctores dan este tipo de sermón. No es así. Está mal. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿La Biblia dice? La Biblia dice ¿Qué? Que en nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados serán predicados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento para la remisión de los pecados. Sin embargo, la gente no consigue el perdón de los pecados y el arrepentimiento que los separa del pecado. En Corea, hay mucha gente que es de ese tipo. Se arrepienten todos los días y dicen que son pecadores. Y se arrepienten nuevamente, porque dice que son todavía pecadores. El arrepentimiento para la remisión de los pecados fue lo que descubrí al leer la Biblia. Y fue así que empecé a predicar el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. La gente empezó a recibir el perdón de sus pecados y desde ese entonces en adelante, asombrosamente, Dios empezó a guiarme. En el año 1989, por primera vez, pudimos obtener pasaporte en Corea. En marzo de dicho año, tuve una conferencia en Los Ángeles, Estados Unidos. Y en otoño, tuve una conferencia en Berlín, Alemania. En 1990, hace como 30 años atrás, enviamos misioneros al extranjero. Luego, en el año 1994, enviamos a Kenia. En el año 1995, a Ghana. Y a varios países africanos más. También enviamos misioneros al sur de Asia, a América del Sur, a Australia y a muchos países más. Por todo el mundo. Éramos personas con muchas fallas. Pero contamos con el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Para terminar las prevaricaciones, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. Y para ungir al santo de los santos, para que el santo de los santos sea ungido. Jesús, cuando venga para terminar la prevaricación, para poner el fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar visión y la profecía para que el santo de los santos sea ungido. Aleluya. Esta es la voluntad de Dios. Y yo comencé a predicar este evangelio. Yo no soy nada. Pero lo que dice en la Biblia se está cumpliendo. De ahí en adelante, Dios comenzó a ayudarnos. Asombrosamente, muchos pastores alrededor del mundo están abriendo sus corazones al evangelio. Esto no sucede gracias al pastor Oxupal. Dios está cumpliendo las palabras que profetizó en el libro de Daniel. Vamos a leer nuevamente Daniel, capítulo 9, versículo 24. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿No es asombroso? Estamos predicando este evangelio. Y Dios nos está ayudando y trabajando en nosotros. Nosotros, estamos participando en esta asombrosa obra de Dios. Satanás nos dice que estamos predicando este evangelio, pero él esconde la parte que dice que el pecado ya terminó. Está escondiendo de que la justicia es para siempre. Ahora, en el nombre de Jesús, junto con el Espíritu Santo, la prevaricación ha terminado. El pecado ha terminado. La iniquidad ha sido espiada. Y tenemos justicia perdurable. Amados, gracias por haberse unido a nuestro CLF. prediquemos este evangelio. No el arrepentimiento falso, sino el arrepentimiento para la remisión de los pecados. El pecado ha sido redimido para siempre. Y la justicia es perdurable. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nos encontramos haciendo, cuando haciendo este trabajo, yo era muy débil, tenía muchas fallas, pero Dios nos ayudó. Nuestros estudiantes de música fueron a Eswatini. Eswatini, un país de África, ya que en ese... Y había, en una universidad nacional, se iba a realizar una ceremonia de graduación. Los estudiantes tuvieron la idea de ir a cantar para ellos, para felicitarlos. Ellos fueron y le hablaron al director y le contaron que eran estudiantes de música de Corea y que cantan muy bien y que sabían cantar en el idioma de Eswatini y que querían cantar canciones de felicitaciones para la graduación. Pero el director le dijo que no. ¿Por qué no? y le preguntaron. Y el director les dijo que no se podía porque el rey asistiría a la graduación y que ya le había enviado al rey el programa del evento que no incluiría los números musicales, por lo que no era posible cambiar el programa. Y los alumnos quedaron resignados y se quedaron a ver la graduación nada más. Sin embargo, el director le dijo, ya que ya habían venido todos ahí, pueden cantar antes de que llegara, que llegue el rey. Los estudiantes le dijeron que podían cantar y le dijo que podían cantar tres canciones y empezaron a cantar. Cuando iban a la mitad de la segunda canción, llegó el rey y el rey entró y se sentó y no dijo nada. Los estudiantes continuaron cantando dos canciones más. Cuando terminó la graduación, el rey llamó a su secuestario y le pidió que llamara a los dos estudiantes que habían cantado. El rey les dijo que cantaron muy bien y les preguntaron quiénes eran. Los estudiantes le respondieron diciendo, ah, nosotros somos estudiantes de música que venimos de Corea, venimos como voluntarios. Y el rey los estudiantes le mencionaron al rey que el fundador de la organización a la cual pertenecían llegaría al país en diez días. cuando llegué al aeropuerto de Swatini vi que un ministro había venido a recibirme y me dijo el ministro que el rey había solicitado verme. Nunca me imaginé que eso sucedería. Me subí al auto con el ministro y partimos del aeropuerto y le pregunté al ministro cuánto duraría la visita del rey y me dijo que duraría 40 minutos. Yo pensé que la visita sería por la noche y estuve predicando en la reunión de CLF frente a 300 pastores y cuando estaba a punto de comenzar la segunda sección el secretario del rey me llamó y me dijo que el rey quería verme inmediatamente por lo que tuve que pedir a otro pastor para que me reemplazara. El palacio del rey era muy grande y el rey se encontraba sentado en frente abrieron las puertas y de repente el secretario se arrodilló y entró gateando. La gente de Swatini no puede caminar frente al rey tiene que agacharse y yo también empecé a ponerme en posición para entrar gateando porque había aprendido en el ejército. El secretario me detuvo y me dijo que no era necesario. Le pregunté por qué y me dijo que los extranjeros sí podían caminar. Luego me acerqué y le saludé al rey y saludando al rey pasaron unos 10 minutos. ¿Y por qué Dios me permitió conocer al rey? Yo soy pastor y tengo que predicar el evangelio. Por lo que luego de que pasaron esos 10 minutos me puse a predicar el evangelio. Pasaron exactamente 30 minutos y paré y dejé de hablar. Y el rey empezó a mirarme con una gran intensidad. No podía mirar los ojos del rey. Luego el rey me dijo pastor hábleme más y hablé 30 minutos más. El rey me dijo nuevamente hablemos más. Volví a hablar por 30 minutos. En total hablé 30 minutos tres veces. En ese momento el rey recibió el perdón de sus pecados. El rey me dijo pastor usted es un verdadero hombre de Dios. Yo le daré un terreno. Aquí usted construya una iglesia. También construya su casa y predíquenos el evangelio. en realidad al principio quería darnos un terreno del gobierno y me dijo que a cambio tenía que dar al rey tres vacas como regalo. Cada vaca costaba 600 dólares. En Corea cada vaca cuesta más de 6 mil dólares y así dimos las tres vacas al rey. Pero no nos gustó realmente el terreno que nos dio el gobierno porque se encontraba muy lejos de donde vivía la gente. Por lo tanto le dije al secretario del rey nosotros queremos que vengan los estudiantes y ellos no tienen auto para llegar hasta aquí. ¿Cómo llegarán a este terreno tan lejano? Tenemos un terreno que esté más cerca. Y estas palabras llegaron a los oídos del rey por lo que se ofreció darnos 6.07 hectáreas de su propia tierra. Ese terreno era muy bueno pero no podíamos nivelar todo el terreno para construir ahí. Y por lo que nosotros le pedimos al rey que nos diera 15 hectáreas en donde construir un lago un centro artístico al aire libre nuestra sede mi casa y también un parque con el jardín con un jardín más hermoso de Suatini en donde los jóvenes puedan casarse y recibir entrenamiento el rey dejando el monte así como está sin tener que nivelar no se tocó el lago y luego preparamos las imágenes del proyecto y le mostramos al rey al ver las imágenes el rey quedó muy feliz y nos dio las 15 hectáreas de tierra aproximadamente que le habíamos pedido ahora estamos muy agradecidos en marzo del año pasado la reina quien es la madre del rey la segunda persona más poderosa de en Suatini ella fue a recibir tratamiento en el hospital de Samson en Corea por lo que el rey me pidió que la cuidara bien de su padre en ese entonces yo me encontraba fuera de Corea y cuando regresé una tarde se realizó una fiesta de bienvenida para la reina yo traté de entrar pero no me permitieron mientras yo estaba esperando afuera salió una de las princesas y como la princesa me conoce muy bien me saludó y la princesa preguntó quien era el encargado de la organización del evento y le dijo que quería ver porque el rey me había pedido que me cuidara bien de la madre del rey y yo le dije por qué no me dejaba entrar y luego el encargado se disculpó y me dejó entrar libremente teníamos pensado dar un regalo a la reina madre por lo que compramos unos paquetes de fideos secos hechos de papas y le dimos esos fideos de papas como cinco paquetes y yo he visto que le dije que en el futuro me gustaría construir una fábrica de esos fideos en Eswatini y yo le dije a la reina le conté que en nuestra iglesia hay muchos doctores buenos que muchos doctores que yo quisiera llevar a esos doctores de nuestra iglesia para que traten a los miembros de la familia real el rey se puso muy feliz el año pasado llevamos a cinco doctores a Eswatini y dimos tratamiento médico a la familia real el anciano Juan le tomó el pulso del rey los de medicina china saben muy bien sobre esto ponen dos de sus dedos en la zona de la muñeca y cierran sus ojos y pueden saber exactamente qué enfermedad uno tiene el rey estaba muy asombrado y los doctores le recetaron los medicamentos al rey en realidad es algo que uno no puede medicar fácilmente al rey pero el rey recibió los medicamentos y cuando los doctores empezaron a tirarse el rey les dijo que dejaran todos los medicamentos y recibieron los doctores recibieron certificados de gratitud y me dijo el anciano que colgó el certificado en su hospital ahora el anciano es un doctor de la realiza el rey nos contactó recientemente y nos dijo que había reservado del 1 al 4 de abril para recibirnos por lo que nos pidió por favor que fuéramos es por esa razón que iremos a Eswatini y estaremos ahí del 1 al 4 y el rey de Lesoto escuchó esta noticia por lo que él también pidió que nos encontráramos hablamos y acordamos que iríamos a Lesoto el 4 de abril y también iremos a ciudades de esa área para predicar el evangelio Dios reuniendo a muchos pastores de Eswatini Dios está permitiendo que prediquemos el evangelio en Eswatini el ministro de educación recibió la salvación el primer ministro recibió la salvación el secretario de jefe recibió la salvación todo ese país se convirtió en nuestro país por lo que puedo ir ahí libremente y predicar el evangelio y no solamente esto aunque yo no soy nada Dios me ha permitido reunirme con muchos presidentes con muchos ministros Dios está realizando todas estas cosas es muy asombroso amados este evangelio es muy precioso y aún está escondido a los ojos de muchas personas y aunque dicen creer en Jesús todos los días se arrepienten por sus pecados hay mucha gente de este tipo prediquemos este evangelio de tal manera que todos los gentiles del mundo puedan recibir la salvación en Rusia África en Asia en sur de Asia América del Sur América del Norte Dios está abriendo estos caminos para nosotros todos los presentes que están aquí en CLF vamos a trabajar juntos prediquemos el evangelio exacto Dios se agradará y creo que los bendecirá todos nosotros somos uno hay muchas denominaciones los previsterianos los bautistas los metodistas los pentecostales tantas denominaciones pero es un solo Dios un solo Jesús una sola Biblia un solo Espíritu Santo somos todos uno aunque hay muchas denominaciones pero independientemente a eso sin importar si nosotros tenemos comunión con la Biblia yo creo que Dios nos bendecirá abundante todos ustedes como yo prediquen en sus países en sus áreas y vamos a enseñarle más sobre la Biblia y les daremos la guía y si realizamos esta obra hasta la venida de Jesucristo Dios nos bendecirá abundantemente yo tenía problemas cardíacos y recibiendo entrenamiento militar en el ejército debido a mis problemas cardíacos me había desmayado tenía tenía una dificultad pero predicando el evangelio luego de tomar tres cuatro días libres mi corazón volvió a la normalidad y cada día que pasaba luego de cumplir 50 años en el año 1999 casi me morí mi corazón estaba latiendo y de repente paró de latir creo que paró por alrededor de 10 segundos uno siente algo muy raro y si el corazón no vuelve a latir uno muere en ese momento el estado era muy serio y ya que no podía curarme en Corea fui atendido por un cardiólogo de Nueva York en el año 1999 en el mes de marzo abril mayo junio julio sufría mucho de dolor por lo que yo pensé que viviría un par de meses más en el año 1999 en agosto teníamos un campamento y en ese tiempo Dios me sanó completamente cuando el anciano me toma el pulso él me dice que yo tengo el corazón más sano de toda nuestra iglesia y que no me tengo que preocupar señores vivamos para el Señor sus hijos todos que sea por Jesús y así Dios trabajará a través de ustedes y les bendecirá abundantemente aleluya alabo al Señor prediquemos este evangelio vamos a orar Santo Padre Dios nos ha dado este evangelio glorioso cuando nosotros predicamos este evangelio a través del Espíritu Santo a través de muchos pastores se han reunido que el Espíritu Santo fluya en ellos que prediquen este evangelio para que mucha gente sea libre del pecado y con un corazón bendito usted mientras que trabajamos permítanos la sabiduría que seamos llenos de Espíritu Santo que nos abra el camino que nos dé salud permítanos el material este CLF es asombroso la próxima vez queremos realizar este CLF en Springfield que todo lo que estemos aquí presentes queremos vivir para usted muchas gracias señor y oramos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén muchas gracias gracias